¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ánimo abogado! Te miras remona de pies a cabeza Pareces muñeca en un aparador Tus ojos de cielo me miran con maña Los llevo en el alma como una canción Muchacha bonita, prodigio de encantos Por ti mis angustias se bañan de sol Te quiero y te adoro de pies a cabeza Y no hay otra muñeca más linda que tú Yo te haré un altarcito Donde puedas vivir Donde puedan mis ojos Verte cerca de mí Donde pueda ofrecerte Mis canciones de amor Mis canciones que dicen Lo que nunca te he dicho De mi negro dolor ¡Épale! Yo te haré un altarcito Donde puedas vivir Donde puedas vivir Donde puedan mis ojos Verte cerca de mí Donde pueda ofrecerte Donde pueda ofrecerte Mis canciones de amor Mis canciones que dicen Lo que nunca te dicen Lo que nunca te he dicho De mi negro dolor Yo te haré un altarcito Yo te haré un altarcito Tu te haré un altar civilians My idol